¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí yo se me entiendo en un nuevo vídeo, esta vez de Fortnite y antes de empezar con el vídeo de hoy quiero darles los saludos como siempre, así que saludos para Ignacio Manzano, Eliana Ramos, Toti, El Miguelote Cortés, Guillermo Rados y Yoelan12, ¿vale? Aquí están los saludos de hoy y para ser saludado en próximos vídeos lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo a comentarios y ponerme algo agradable sobre el vídeo de hoy, ¿vale? No me pongan saludos ni nada de eso porque si no tendrán menos probabilidades de ser saludado. Y ahora sigamos para allá con el vídeo de hoy, como habrán visto en el título, todos los bugs que trajo la nueva actualización de Fortnite. Claramente lo voy a hacer de salvar al mundo, supongo que lo habré puesto en el título también. Y bueno gente, saben que cada actualización viene cargada de errores y en este caso también dejó algunos de la anterior actualización que en vez de corregirlos pues se quedaron ahí en el aire. Y Epic Games ya ha puesto varios tweets de que están intentando solucionarlo todo esto, están revisando todos los bugs y errores que han metido en esta nueva actualización y algunos que no han podido corregir del anterior, como ya he dicho, ¿no? Y es raro que Epic Games en sí pues meta algunos tweets, ponga algunos tweets del modo salvar al mundo. Siempre hablan más que nada del Battle Royale, pero esta vez sí es verdad que están poniendo bastante información de salvar al mundo. Algo que se agradece bastante, ¿vale? Ya que se supone que es su modo principal y es el modo en realidad que están dejando siempre de lado. A ver, se supone que los de Epic Games corrigieron ya hace unos días la bajada de FPS que pegaban en PC, ¿vale? Y tuvieron que retirarlo de nuevo, esa actualización, porque metieron esa actualización para corregir un error y metieron más errores aún, ¿vale? Corrigieron eso sí, pero a lo mejor al corregir eso metieron tres errores más, para que ustedes entiendan. Con lo cual tuvieron que retroceder y volver a dejarlo como estaba. Así que no se preocupen si juegan en PC y tienen alguna bajada de FPS porque están trabajando en ello solamente que no pueden solucionarlo de momento. Porque si solucionan eso tienen que poner otro error en otra parte. Con lo cual dejen que trabajen en ello y pronto habrá actualización. Y bueno gente, vamos con algunos de los bugs que se han quedado en esta nueva actualización de salvar al mundo en Fortnite. Así que no están ordenadas de mejor a peor ni nada de eso, ¿vale? Eso sí, la peor, la que para mí es la peor, la voy a dejar para el final a ver si muchos coincidimos en ella. Y bueno, vamos con la primera. La primera sería que cuando terminabas los escudos anti-tormentas en Villatablón, no te salían más misiones, ¿vale? Te salía como que habías completado todo el juego. Es un bug que ya han corregido, ¿vale? Así que no les va a pasar a muchos, supongo. No sé si a alguno más les irá pasando eso, pero en teoría se supone que ya lo han corregido. A mí no me ha vuelto a pasar. Sí es verdad que me pasó una vez, pero no me ha vuelto a pasar más. Aparte ya he subido de Villatablón, así que es normal que ya no me salga más. Bueno, vamos con otro bug que sería que cuando juegas con gente, ¿vale? Con cualquier gente aleatoria. Y luego acabas esa misión, se quedan sus nombres en el menú, ¿vale? Cuando vas a iniciar otra nueva partida o incluso cuando te pasas al Battle Royale, siguen saliendo sus nombres, como si estuvieran ahí contigo metidos en la partida. Ese bug ya estaba en la actualización anterior y no han podido corregirlo en esta. Se supone que lo habían corregido, pero sí es verdad que duró unos días sin aparecer. Pero luego metieron la nueva actualización, la Toya, la que cambia todo el menú. Y volvió a aparecer este bug. Un bug bastante molesto también, porque imagínate que quieres jugar con más personas y no te salen sus nombres, no sabes si están metidos otros participantes en esa partida. Así que molesta bastante. Otro de los bugs, por lo menos en Xbox, pasa es que al usar el chat de grupo, cuando estás en una partida, se queda desplegado, ¿vale? Y no puedes volver a minimizarlo. No lo puedes volver a quitar ni nada y molesta muchísimo a la visibilidad. Esperemos que eso lo corrijan, porque yo usaba bastante el chat de grupo y ahora pues no lo uso tan a menudo. Otro más sería que se buguean los supervivientes que tienes que salvar, ¿vale? Que rescatar. Por ejemplo, las misiones de salva o rescata a tantos supervivientes. Se ven como si fueran de piedra, ¿vale? Se ven los supervivientes parados y todos blancos. No se sabe si es hombre o mujer ni nada. Simplemente se ve un trozo de piedra blanco y sabes que ese es el superviviente porque van los zombies a atacarle. No le bajan vida ni nada, pero luego, como que vuelve a estar bien y se ve el superviviente corriendo y todo, ¿vale? Un bug bastante raro. La verdad es que a mí me ha pasado bastante y molesta mucho si tienes un tiempo determinado en la misión. Otro bug sería que la pantalla se queda bloqueada cuando eliges una misión, ¿vale? Por ejemplo, estás eligiendo misiones y al pasar de una a otra te pega como si fuera un lagazo, pero un lagazo que se queda como unos 10 segundos. Es bastante molesto también. Imagínate que estás ahí eligiendo misiones y te pega este lagazo. Tienes que estar esperando 10 segundos y con la misma te puede volver a pasar de nuevo. Así que puede llegar a molestar bastante. Y vamos para allá, gente, con el que para mí es el peor de todo. Díganme en los comentarios si ustedes coinciden en esto o si también saben algún que otro bug que a mí se me ha pasado, ¿vale? Porque seguramente que hayan más, pero ahora mismo pues no estoy en ello mucho. Y para mí el peor de todo es que cuando te metes en una misión y la terminas, vas al menú de nuevo, vas a elegir misiones en el mapa y te salen todas las misiones con candado. Supuestamente, si miras cuando te metes en el mapa, arriba a la izquierda te pone que tienes a alguien en tu grupo con un nivel que no llega al necesario para esa misión. Pero es que te bloquea todas las misiones. Incluso hay veces que te bloquea lugares del mapa, ¿vale? En sí, a lo mejor no te puedes meter en Villatablón o a lo mejor no puedes meterte en el nuevo evento, ¿vale? Así que imagínense. Por ejemplo, terminas una misión, vas al mapa y ves que no te deja meterte en ninguna otra misión. Te sale que tienes a alguien en el grupo pero tú estás totalmente solo o estás con alguien en el grupo pero no debería de salirte el candado. Lo que tienes que hacer es salir de nuevo del mapa, volver a meterte, bueno, cuando sales del mapa te pega otro lagazo, es bastante raro y cuando te metes ya te detecta como que sí, que puedes meterte en cualquiera de esas misiones. Cualquiera de las que puedas, claro, y tengas nivel suficiente para meterte. Y bueno, gente, nada más que decir. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, revienten el botón de like, suscríbanse para más, si lo comparten, se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!